Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer la presentación de esta moción al Grupo Parlamentario de Podemos. Consideramos que toda reivindicación que exija al Gobierno más compromiso económico en la lucha contra la violencia de género debe ser respaldada por el resto de grupos, incluido el Grupo Parlamentario en el Gobierno. Además, es para nuestro grupo una agradable noticia que se utilicen los datos presupuestarios de nuestros gobiernos, los gobiernos socialistas, para colocarlos como el suelo de la inversión presupuestaria en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en la prevención de la violencia de género. Además, con nuestra enmienda pretendemos ampliar el esfuerzo presupuestario del Gobierno en la lucha contra la violencia de género, con el objetivo de apoyar a las Administraciones más cercanas a las víctimas, los ayuntamientos y, especialmente, a los centros municipales de información a la mujer. Estos centros y sus trabajadoras hacen una labor fundamental en la asistencia a las víctimas, contando con pocos recursos y soportados en gran medida por las comunidades autónomas y por los presupuestos municipales. Además, con la reforma de la Administración local del Partido Popular, están en una situación de grave riesgo. Hoy voy a reindicar desde esta tribuna la necesidad de una sociedad feminista para erradicar la violencia hacia las mujeres. Como dice Celia Morós, cuando se quiere la democracia, se quiere al feminismo. Es común encontrar en nuestros discursos parlamentarios un denominador común. En todo ello, hacemos alusión a que el antídoto contra la violencia de género es la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Cuando decimos esto, lo que en realidad vindicamos es una sociedad feminista, una sociedad que visibilice a las mujeres y respete sus cuerpos y sus decisiones, una sociedad que entienda que las mujeres no queremos pertenecer a un sistema patriarcal que se cree en el derecho de considerarnos inferiores y de arrebatarnos la vida. Si el Estado tuviera perspectiva de género, entonces sería más democrático. No habría tolerancia social a la violencia hacia las mujeres. Ese es el camino, señorías. Más transversalidad de género y más políticas de igualdad. Todo esto se consigue solo de una manera, creyendo en este modelo feminista de sociedad e invirtiendo en él. Ustedes, señorías del Partido Popular, han tenido otras prioridades que se han visto traducidas en unos inaceptables recortes en las partidas de igualdad y violencia de género en los presupuestos generales del Estado durante toda la legislatura del Gobierno del Partido Popular. Señorías, tenían un precedente extraordinario los presupuestos del Gobierno socialista en materia de igualdad y en materia de violencia de género. Voy a ponerle un dato que evidencia muy claramente lo que supone un cambio de gobierno, de un Gobierno socialista a un Gobierno del Partido Popular. Los presupuestos generales del Estado de 2011 destinaban a igualdad de oportunidades de 31.160.000 euros. Llegan ustedes al Gobierno y su presupuesto de 2012 destinan a esta misma partida 24.970.000 euros, es decir, de 31 a 24, un recorte del 20%. Exactamente lo mismo hacen ustedes con la partida de prevención integral contra la violencia de género en los presupuestos de 2011, donde el Gobierno socialista destina 30 millones, ustedes llegan al Gobierno y en 2012 destinan 23 millones, otro recorte del 21,3%. Señorías del Partido Popular, ¿tienen la oportunidad, apoyando esta moción del Grupo Parlamentario de Podemos, de restituir el daño presupuestario que han causado en la lucha contra la violencia hacia las mujeres? Señoría Freixanet, tengo que discrepar con usted en un solo asunto con respecto a su moción, y es lo relativo a la consideración de envejecida la Ley Integral contra la Violencia de Género. No me parece un concepto justo para esta ley que el único problema que ha tenido es la falta de compromiso político por parte del Partido Popular para dotarla suficientemente y desarrollarla, ampliarla, mejorarla, de acuerdo, pero habrá que estudiarlo muy bien, porque corremos un riesgo, el riesgo de convertirla en un instrumento poco útil o en una norma que entienda la violencia de género de una manera distorsionada. Voy a terminar insistiendo en una idea. Hemos acordado empezar a trabajar en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero vamos a insistir en dos aspectos con respecto a este pacto. El primero, premura. El tiempo juega en nuestra contra y proteger a las víctimas tiene que ser objetivo prioritario de este pacto. Y segundo, compromiso presupuestario. En estos presupuestos veremos la verdadera intencionalidad política del Partido Popular con este acuerdo. Está en sus manos, señorías, unos presupuestos dignos para la política de igualdad y lucha contra la violencia de género o sus números les delatarán. Esperamos, desde el Grupo Parlamentario Socialista, que no solo busquen un titular. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.